Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que ser, sos tu propia ayuda, ahora andai vivir, que siempre amé tu locura. Oiga, bombón, linda, bonita, ¿no tiene ganas de que le pegue una tocadita de culo bien tocada? Roque, ¿qué haces? Nada, es mi nueva adquisición. ¿Lo compraste? Vendí la camioneta, en realidad la chata me la pagaron muy bien. Y me quedó para comprar esta que está muy muy bien, en modelo 75, pero está impecable. Tiene de todo, ¿vas a subir o invito a otra? Roque. Es un poco como de otra época, ¿no? Subí. Subí que te llevo. Tiene baño. Tiene baño, cama de dos plazas, ventilador, luz. Para 12 voltios, para 220 voltios. Está bárbaro, no camina mucho, camina a 90. Pero me refiero que a 90 llegamos al fin del mundo, ¿no? Digo, para recorrer un poco todo. Está muy linda. ¿No te veo igualmente muy convencida? No, sí, yo con vos me voy hasta el fin del mundo, Roque. Lo que pasa es que es un poco vieja, ¿no? Como que no sé si él no se quedará. ¿Te tengo que contestar? No, 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 no. Vamos, vamos. ¿Cómo decís? Lo que escuchaste, no voy a abrir la otra casa de convivencia. Yo no puedo seguir en estas condiciones. No podés estar hablando en serio. Sí, está hablando en serio. Me hubiera gustado avisarles antes, pero lo siento. Bajo estas condiciones, yo no sigo. ¿Y qué hacemos con las chicas nuevas? ¿Eh? Con Jorgelina, Fátima, Silvia. Son tus pacientes, vos mismo las preparaste. Están listas para salir. Es más, ahora están con Eva. Entonces, si esta es la casa, para la iglesia son una... Dos cuadras para la iglesia. Les queda re cerca esto. ¿Para ir? Para allá. Y acá, para acá, por acá, por acá, por acá, está la verdulería de Juana. Que bueno, ya les dije que igual no va a estar más. Van a poner seguramente otra, ¿no? Bueno, o en algún lado. Y bueno, y ya está. Es todo cerca, todo fácil. Porque cosa le preguntan a algún vecino, los vecinos son... A nosotros nos recibieron... Muy... Bien, bien. Y ustedes no tienen que tenerle miedo a nada. Y también le pueden preguntar al doctor. En realidad, mejor al doctor. Al doctor, sí. Pregúntenle al doctor, que él es el que les va a decir siempre que es lo mejor. ¿Eh? Y no tengan miedo, chicas. No, eso es lo importante. No tener miedo. No tener miedo. ¿Eh? Contestame. ¿Qué hacemos con las chicas? Créeme que lo siento más por ellas que por mí. Pero es decisión tomada. Se acabó. No sigo. Es por lo de la clínica. Es por lo de la clínica. Por el dinero que se le debe. Yo hablé con Torlaski. Y él me aseguró que esta semana tenés todo. Ah, bueno. Es poco, Martín. Ya sé que... Bueno, ¿qué te voy a decir a vos si estuviste manteniendo con tus ingresos los gastos de la casa de estos últimos meses? Vamos a tratar de que sea más. El dinero va a estar, Martín. Confía en mí. ¿Qué? ¿Cómo en los últimos tres meses? Rafael, por favor. No, yo así no sigo. Yo hasta acá llego. Se acabó. Martín. Sí. Por favor. Juana, soy Simona. No sabés lo que escuché. Y en la heladera están pegados también un montón de teléfonos para, no sé, para pedir comida. A nosotros igual nos gustaba mucho cocinar. Es barato. Sí, más barato. Y aparte, a Simona le gustan las cosas dulces. A mí me gusta todo. Y a Juana no le gusta nada. No cogen mucho. Acá está Juana, mirá. Hola. ¿Qué tal? Le estaba contando a las chicas. Chicas, ¿cómo andan? Contentas. Muy contentas. Sí, y azuzadas. Da como cagazo estar a día de salir. Eva, ¿podés venir un minutito? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, Ana, te quería plantear un... ¿Qué pasa? Este, permiso, ¿eh, chicas? Permiso, chicas. ¿Qué pasa, Juana? ¿Por qué no podés hablar delante de ellas? ¿Vos te olvidás que nosotras estuvimos en esa situación también? Todo lo que nosotras nos costan... No van a salir ellas. ¿Cómo no van a salir? No, me contó Simona que la experiencia empezó y termina con nosotras. La clínica no puede pagarlo más. Martín así tampoco sigue. ¿Vos sabés quién se hizo cargo todo este último tiempo de la plata? ¿Qué? Martín. El doctor. ¿Puso plata él? Claro. Ah, pero son unos hijos de puta. Sí, son unos hijos de puta. No lo pueden hacer. No pueden hacer eso. No pueden dejarlo a Martín. No pueden dejarla. Juana, no viste la ilusión que tienen esas chicas. Están ilusionadísimas. No las pueden mandar de nuevo a la clínica. Juana, no puede ser. Tenemos que hacer algo. Conseguir esa plata. Algo. Robar. Cualquier cosa. No, Eva. Bueno, robar no. Robar no. Pero algo. Le pido plata a mi mamá. Si a ella le encanta toda la cosa de la beneficencia, de... Además, nosotros nos reconciliamos por esta experiencia. ¿Cómo nos va a poner plata? La tiene que poner. Bueno, bárbaro. ¡Ey, Juana! Ábralo, doctor. Por favor. ¿Qué es esto? Plata. Plata. Que el dinero no sea un impedimento para que vos vuelvas a hacer este proyecto con estas tres chicas, Martín. Ellas tienen derecho como nosotras a que les vaya bien también. Yo lo escuché. Escuché que vos pagaste los últimos tres meses. Las cosas nuestras y... Es una manera de retribuirle todo lo que hizo usted por nosotras, doctor. Dar y recibir. Es una forma de que esas chicas tengan lo que nosotras recibimos de usted. La posibilidad de ser felices. Se emocionó. Bueno, yo... Les agradezco mucho el gesto, pero... El dinero no... No es todo. Soy yo el que no quiere seguir. No entiendo, doctor. Yo tampoco. Ajá. Bueno. Reconozco que... Es difícil de entender. A mí me costó mucho decidirme. Pero no... No puedo. No quiero seguir. No. Yo así no sigo. Yo hasta acá sigo. Martín, Martín. Martín, por favor. La mayoría de nuestros pacientes está en condiciones de hacer esta experiencia. La comunidad psiquiátrica, en general, elogia lo avanzado de nuestros métodos. Lo avanzado de nuestros métodos. Escuchá bien lo que está diciendo Rafael. Si el proyecto depende absolutamente de una sola persona. Volutad pura. No hay una reestructuración general. ¿Dónde están las condiciones que yo planteé? ¿Alguna respuesta ante eso? Yo me deslomé con este proyecto. Dejé energía, tiempo. ¿Y los resultados? Si yo no estoy, se acaba el proyecto. Eso es. ¿Por qué no se acercan ustedes? Replanteen el proyecto, en general. Y después hablamos. Yo acá termino. Planto bandera. Chao. Lo importante es que ustedes se van de la casa y que la experiencia pudimos terminarla con óptimos resultados. Eso es lo único importante. Pero yo no entiendo si esto para vos es la razón de tu vida. Simplemente no quiero seguir. Tengo motivos personales. No necesito explicarles estos motivos a ustedes. Discúlpeme, doctor. Discúlpeme. Pero yo estuve con las chicas nuevas. Estuve acá en el barrio, mostrándoles el barrio, la casa. Metiéndolas en el proyecto. Y ellas están muy convencidas de que esto sigue. Ellas piensan que esto sigue. Y piensan que usted está a cargo. Lo nombran cada dos minutos. Dependen de usted. Usted no las puede dejar así. No, bueno, está bien. Es que yo no las dejo. Más adelante, cuando se abra otra casa de convivencia, habrá otros colegas que se hagan cargo. Pero no es lo mismo si no está vos. Para mí vos no lo querés hacer porque vos debés tener miedo y vos te vayas a enamorar como te enamoraste. Ay, Simona, por favor. Simona, Simona. Simona, no sos el centro de todo, todo el tiempo, ¿eh? Estamos hablando de otras tres personas que necesitan esta experiencia. Estamos hablando de eso. No te pongas en el medio. No insistas, no insistas, no insistas, no insistas. Chicas, el doctor está diciendo que él no quiere seguir con este proyecto y hay que respetarlo. No insistas. Reitero, yo les agradezco enormemente el esfuerzo que seguramente tuvieron que hacer. Pero, además, a un día de cerrar la casa que se hayan unido para semejante objetivo, aumenta aún más la confianza que yo les tengo a ustedes, que no era necesario, pero la aumenta aún más. Regresen el dinero de donde lo sacaron o si es de ustedes, bueno, nada. Guárdenlo que les va a ser muy necesario. Nos vemos mañana cuando cerremos la casa. Para siempre. Perdón. ¿Qué te pasa? No te puedes dormir. No, tampoco. Estás triste. Estoy triste. Estoy como... Nostálgica. No sé, como... Estoy sintiendo lo que voy a sentir cuando no estoy más acá. Pa... No sé, ¿me entendés? ¿Cómo no te voy a entender? Sé lo que estoy sintiendo. Yo... Yo no me voy a poder ir de acá y me puedan... Sin ustedes no voy a poder hacer una vida normal. Sí, ¿cómo no? No, porque a mí me da vergüenza que la gente después se quise a reír de lo que uno se equivoca. No, 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 no. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Tenés que tener fe. Va a estar todo bien. Vamos a estar bien. Todas vamos a estar bien. Juaní, ¿qué haces acá? No, es que no quería estar afuera el último día. Quería estar con mis amigas. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, claro. Tiene un lugar ahí. ¿Y Roque sabe que estás acá? No podía dormir porque me quedé preocupada con lo del doctor y yo me vine... Ah, sí, yo también me quedé preocupada con eso. ¿Pero y Roque? Porque Martín, bueno... Martín, él no acepta lo que le pasa, verdaderamente. No le estoy... No sé, a... Arriesga... Sí, pero nosotras tampoco hicimos todo lo que podíamos hacer para convencerlo. Yo creo que no le dijimos todo, que... Yo no le dije nada. Bueno, pero si él no asume lo que él sienta, ¿eh? Bueno... No me joda. Yo creo que algo tenemos que poder hacer. Algo, no sé. Algo. Yo no sé. Algo. 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 ¡Shh! 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 Hola. ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó? Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos Disculpe la hora, doctor. Nosotros sabemos que es muy tarde, que... Lo que pasa es que estamos... Sí. Estamos preocupadas nosotros por esto que estamos... ¿Por qué? Por lo que está pasando, doctor. Nosotros lo vemos que usted está mal, que usted no es el mismo de siempre, que está perdido, que está confundido, desorientado, que por eso está tomando una decisión que no, 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 no es la correcta. Nosotros pensamos que no está bien. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Eh... ¿Quieren entrar? ¿Eh? ¿Vienen pasar? No, no, está bien, doctor. Muchas gracias. Es eso lo que le venimos a decir. Porque lo que pasa es que vos, Martín, vos por nosotras hiciste muchas cosas, vos estás dejando tu familia, tu mujer está ahora ahí, ¿está tu mujer ahora ahí? Sí, 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 Simona. Claro, claro, claro. Y vos ahora venís y estás con nosotras y en vez de irte con nosotras te quedás con tu mujer. O sea que vos no sé si hacéis bien lo que vos querés. Digo, nosotras está cambiando muchas cosas. ¿Qué? 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 Tratá de no gritar, Simona, porque... Nosotros sabemos que está cansado porque realmente su trabajo es un trabajo... No es un trabajo. Usted no trabaja. Usted salva vidas, doctor. Salva vidas. Y ahora hay tres vidas que están esperando ser salvadas por usted. Se da cuenta que tiene mucha fe puesta en este proyecto. Y él está terminando todo porque usted no se da cuenta de que está cansado, que está desorientado y eso le baja la energía, pero no puede bajar los brazos. ¡Eva, por favor! ¡Eva! Estás hablando fuerte, Eva. Perdón. ¿Pero entiende lo que le queremos decir, doctor? Sí, ustedes igual no entienden cuál es mi postura. No, nosotros entendemos, doctor. Usted piensa que nosotros no entendemos, pero nosotros entendemos. Usted siempre nos enseñó a que teníamos que decir cuando no estamos de acuerdo con nosotros. Ya no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo. Vos, Martín, no te podés olvidar lo que sos. ¿Qué pasa, Martín? Eh, nada, nada. Paula y las chicas me vinieron a decir algo aparentemente urgente y yo lo manejo. Quedate tranquila. Ya nos vamos. Sí, sí. Perdón. Ya nos vamos. ¿Quieren que le pida un taxi? No, está bien. Ya nos arreglamos. Ya nos arreglamos. Vamos, vamos. Piénselo, doctor. Piénselo. Sí, bueno, gracias, Eva. ¡Juaná! ¡Juaná! Ay, que a mí no hincha pelota. Dios me libera. Se fue a la mierda, se fue a la mierda. Se cagó en las patas, se cagó en las patas. Te podrío. Ahora me vas a escuchar, hija de puta. Mirá que yo no doy nada con él. ¿Vos supiste algo? Sí, con su negativa. Oh, sí. Para él va a ser muy duro cerrar esto. Ya sé, ya sé. Bueno, lo importante es que podamos obtener a las chicas, ¿eh? Y ojalá que ya tengan todo listo, porque cuanto antes sea, menos doloroso va a ser. Hola. Hola. Ah. Pasen. Hola. Hola. ¿Qué pasa, chicas? Juana. Eva, ¿qué pasa? Nada pasa. No nos vamos a ir. Explícame, ¿qué mierda estás haciendo acá? Ahora, después te explico. Explícamelo. Por favor, por favor. ¿Pueden resolver esto después, por favor? ¿Por qué? Yo resuelvo esto y cualquier cosa que tengan que resolver cuando se me canta el culo. Roque, por favor. Roque, Roque, nosotros estamos acá para hacer un cierre de esta experiencia. Bueno, pero en realidad las chicas ya deberían estar listas para irse, ¿no? Sí. Solo que nosotras decidimos que no nos vamos a ir hoy. Nos vamos a quedar hasta que vengan las otras tres chicas y, bueno... Simona, Simona, disculpame, pero esto no les compete a ustedes. O sea, ninguna de las tres es un asunto de la clínica y lo que necesitamos es que dejen la casa ahora. No. Chicas. La casa se cierra. ¿Nos guste o no? No. La casa no se cierra una mierda. Si me perdonás, me da la impresión que ustedes no tienen ni la menor idea del esfuerzo que hicieron estas chicas para llegar hasta acá. Yo lo puedo decir porque las conozco desde que vinieron acá y sé porque pasé por un montón de cosas que ustedes pareciera que no pasaron y que no tuvieron la menor idea que pasó. O sea, ustedes como si estuvieran... ¿Dónde vivían? ¿En Camboriú? ¡Por favor! Nadie discute el valor del proyecto. El punto es que la cabeza de todo esto, Martín, no está más. Y va a estar. Martín diseñó esto, chicas. Sin él es muy difícil. No puede ser. No puede ser. Ustedes no son médicos. No pueden hacerlo ustedes. No pueden salir de la clínica, venir acá. No tienen título. No pueden ejercer. ¿Eh? ¿No pueden hacerse cargo de esto? ¿Tienen que terminar acá? Lo único que le están pidiendo es que muevan un poco el culo. Nada más. Sí, porque esta experiencia es muy buena. No puede ser que no se haga más porque una persona es indispensable. O sí. Estaba escuchando detrás de la puerta. Liliana, Rafael, discúlpenme. Realmente yo no venía a esto, pero voy a seguir al frente del proyecto. Voy a seguir al frente porque no me puedo sacar a la cabeza esto. Esta obsesión, lo que soy... Bueno, nada. El costo en lo personal va a seguir siendo alto, supongo. Pero... Me equivoqué muchas veces, pero nunca tanto como cuando hoy les dije a ellas que no iba a seguir. Porque ellas me lo hicieron ver. O sea, no... No quiero hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Así que me disculpan por lo que les dije antes. Me planteé en esto en la clínica. Y si aceptan mínimas condiciones que yo puse... No hay razón para que esta casa se cierre. O sea. No hay razón para que tengan algo más, ni una cazada. Número como puede que rec reopening. Llegamos al final Parece mentira Pero Llegamos al final Y cada uno de nosotros está Diferente a cuando empezamos Yo estoy Yo estoy Muy orgulloso De los logros Que consiguieron cada uno de ustedes De el rumbo Que está tomando sus vidas La verdad Que hicieron un trabajo Excelente Ustedes Van a dejar Una impronta Muy profunda en mí En lo personal Y en lo profesional también Gracias Gracias a usted, doctor Gracias a usted Bueno, y a las chicas Y a las chicas, gracias Gracias Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Estoy muy feliz Y lo que yo le quiero agradecer Es que Si usted no hubiese hecho todo lo que hizo Nosotras no estaríamos acá Como estamos Quiero decir Lo que yo le quiero agradecer Es que usted me enseñó Que Aunque la enfermedad a mí me acompañe para siempre Yo la puedo manejar Eso Yo la puedo manejar Y que yo tengo El mismo derecho A ser feliz Que cualquier otra persona Eso me enseñó Doctor Y eso es lo más importante Que se le puede enseñar a alguien Y ustedes también, chicas Me enseñaron eso Porque yo lo vi eso Todo este tiempo que estuvimos acá Yo lo vi como nosotras Subíamos y bajábamos y Y nos encontrábamos y Y salíamos adelante Así que Yo le quiero agradecer eso y Yo No me voy a olvidar en toda mi vida De ustedes No me voy a olvidar nunca De ustedes Por tanto ¿Estás bien, Simón? Sí Mañana Bueno Yo, doctor Le quería decir que Que usted Fue la primera persona En la que yo pude confiar, ¿no? Y No estaba muy acostumbrada a eso Y Me hizo ver Que se puede volver a empezar Y que Puedo confiar en la gente Gracias a eso Yo pude abrirme Y Y conocer el El compañerismo ¿No? Que Que más que compañerismo Ustedes son mis amigas ¿No? Y Ah, perdón No tengo pañuelos Este Y el amor ¿No? Yo no pensé que me iba a poder enamorar de alguien Y Doctor Yo Gracias Porque yo Nunca me imaginé Que mi vida va a ser tan linda ¿No? Muchas gracias Yo Me gusta mucho que Cuando Me sienta mejor Que Voy a Que siempre Estoy enferma Que voy a estar Tranquila Porque voy a Tener un bebé Y Me voy a despertar más Tranquila Con serenidad Porque ustedes Estuvieron en mi vida Y Chicas Esto parece Pareciera Un final Pero Bueno Hay que tomarlo Como lo que es En realidad Es el comienzo Es un comienzo Es un comienzo A mí Me gustaría Si quieren aclarármelo Si no lo quieren hacer No lo hagan Pero me gustaría Saber que Imaginan Cada una de ustedes Que les espera Afuera Afuera No, yo no le voy a decir Lo que me imagino Le voy a decir Lo que sé que va a hacer Porque lo veo Yo Me veo Llegando a la casa quinta De Delviso En un día En un día nublado Y me veo parada Delante de la reja blanca Donde me trepaba Cuando era chica Y tiene un candado Puesto Y yo lo abro Y las puertas se abren Entonces yo empiezo A caminar Por el caminito De la entrada Y es un lugar Muy verde Con mucha paz Y escucho risas De chicos jugando Y estoy feliz Nerviosa Pero feliz Porque ahí voy a tener A mis hijos Los hijos sin padres Y yo voy a ser La mamá Y los voy a cuidar Y los voy a escuchar Los voy a escuchar Siempre los voy a escuchar Yo me voy a seguir Atendiendo doctor Cada vez que venga Cada seis meses O el tiempo que venga Porque Ahora Mi hogar va a estar Donde paremos con Roque Con la camioneta ¿No? Yo que no podía salir De mi casa ¿Hoy salen? Sí ¿Y vos? Simona ¿Qué ves venir? ¿Qué te imaginas? ¿Me interesas a verlo? Veo Que voy a Que voy a estar Contenta Contenta Embarazada Que las quiero mucho A las chicas Que las amo Y que Y que las voy a pensar Todos los días Y que Y que Y que Yo Estoy bien conmigo Como estoy Sola Y que si a vos Te amo Y yo Y vos no me amás A mí Alguien se va a dar cuenta Que Que yo soy Imperdible Porque Esto no se puede Nosotros no podemos Estar juntos No No podemos No se puede No 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 está bien ¿Vos qué decís? Yo Estoy Sumamente Emocionado Porque A pesar de 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 la relación Nuestra Por momentos Fue tormentosa Lograste Cortar el vínculo De una manera Muy Muy tranquila Muy Muy segura Y Con mucha Personalidad Y eso te está ayudando A crecer mucho A mí me encantó Haberte conocido Simona Tellia Me encantó No me sé si nada más De que tal vez Es la última vez En la vida Que nos vemos Terminamos Bueno Llegaron Puntuales Ahora cuando Salen La acida Sí doctor Yo la conozco ya Sí, sí Bueno Hola ¿Qué tal? Hola Pasen Hola Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si se... Sí Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo están chicas? Hola Hola Simona Hola Simona Hola Bueno, ahora tienen que ir Porque ellas se van Y ustedes Se quedan Bueno Si quieren darle la bienvenida a la casa A recorrerla Dejen las cosas acá Y yo las espero Está limpio el piso Está limpio Sí, sí, sí Cómo no Cuéntame Y yo las espero Que más Tiene la bienvenida a la casa Música Quétodo Tiene la bienvenida a la casa ¿Y qué les pareció? Perdón, doctor, pero acá hay solo dos cuartos. Y nosotras somos tres. Bueno, hay un sofá cama. Hay un sofá cama. Lo van a tener que discutir entre las tres como de todo de aquí en más. Yo vengo en un segundito. Eva, Simona, Juana. No lo voy a olvidar nunca, doctor. Yo tampoco, ustedes. Ninguna lo voy a olvidar. No. Éxitos. Ay, bueno, qué pelotudo. Eva. Doctor, yo sé que usted no es un hombre de fe. Digo. Pero yo le aseguro que hay un Dios. Y camina a su lado, doctor. Camina a su lado. Que Dios lo bendiga. Sí, Ivana. Míreme, doctor. Ni a mi marido lo abrazo así. Si Roque llega a estar presente se va a poner celoso. Simona. Salvaste la vida, Martín. Gracias. 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 Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, acá nos despedimos Nosotras Siempre juntas Siempre juntas Siempre juntas Chicas Que Dios las bendiga Chicas Que Dios las bendiga Chicas Amén. 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 Amén.